¿Qué pasa con Farideh Raful? Farideh. Hace unos días hicimos una aproximación de análisis sobre esta situación y cómo ella rompe con los grupos que le llevaron, sin darse cuenta, porque ella no sabía que estaba rompiendo, y estaba quedándose sin apoyo. Primero con el tema del barrilito, corcovió un poco, después lo rechazó y se peleó entonces con los senadores. ¿Los expuso? Sí, los expuso, expuso a los otros senadores. ¿Por qué? Porque ella dio, porque Antonio Tavera, por ejemplo, no lo tomó desde el principio, tenía una posición firme, e invisibilizó su decisión. No expuso a los otros. Pero ella corcovió públicamente. Eso después no supo manejar el tema de la defensa de los préstamos, porque ella había construido un discurso que le había permitido a ella potenciar su candidatura. Sí. Al Senado. Entonces, no supo manejarlo. Y eso generó un rompimiento con los grupos de presión que se abrazaron a ella durante la campaña hacia la senaduría. Bien, está eso, pero entonces luego está el tema de que los números no le dan. Y parece que el PRM y el gobierno no quieren perderlo todo. Por eso pensaron en Guillermo Moreno. Bueno, perdemos la senaduría, pero le damos a Leonel. Pero ganamos un martillo. Ganamos un martillo. Me parece que ahora el gobierno se ha desvinculado de eso, porque lo que marca Guillermo Moreno es tan pobre que no da para competir. Entonces, eso amerita otra lectura, porque la persistencia del gobierno por mantener a Guillermo Moreno, porque lo que se dice, y nada es seguro, y era parte de lo que planteaba Farideh, es que es inminente que Guillermo Moreno va a ser el candidato del PRM, en la conciencia de ellos de que no... El solo hecho de que se esté hablando. Y que no marque, porque si ese es el pretexto para que no sea Farideh, entonces, ¿por qué tendría que ser que marque menos? A menos que no sea parte de acuerdos, ¿entiendes? Por eso yo especulo también un poco con eso, tratando de buscar algún nivel de explicación que uno pueda entender de manera lógica, lo que está ocurriendo. Yo estoy de acuerdo con algo que decía Farideh, aunque yo no creo que ella no sepa, y que no haya habido incluso encuentros, acercamientos, conversaciones, para crear... O sea, en el sentido de que no va a ser ella la candidata, de que ya debería de anunciarse, decirse, y habla de esas seis posiciones. Entonces, es un asunto que tú... Yo sigo insistiendo, y si eso también son acuerdos, porque aquí, con estos políticos del patio, cualquier cosa es posible. Y yo pienso que, de alguna manera, esa misma reflexión y ese nivel de seguridad tampoco estaría en el litoral de Guillermo Moreno. Mira, yo creo que Farideh comenzó mal. Primero porque desmontó su propio discurso de transparencia y de ética en el uso de los recursos públicos, cuando se quiso aferrar al tema tan criticado del barrilito, que al final tuvo que ceder, pero ya a la gente se le notó que cedió, porque era imposible sostener que ella lo quería utilizar, que no lo quería utilizar. Y cuando lo hizo, lo hizo tarde. Ya estaba dañada su imagen. Segundo, ella pensaba que por la calidad de su imagen pública y de lo que peleó para que el PRD ganara, le iban a dar la presidencia del Senado, y tampoco se la dieron. Y tercero, para mí es muy asintomático, muy extraño, que nadie ha salido a defenderle al liderazgo de la capital. Nadie. Mira, ahí no ha salido a defenderla Nené Cabrera. No la ha salido a defender a Fellito Suburbí. No la ha salido a defender a Wellington Arnault. No la ha salido a defender a Alberto Atala. No la ha salido a defender a Orlando Jorge Villegas. Y cuando dio la rueda de prensa bajo esta situación, nada más la acompañó a Lessie Victoria y su papá. Los senadores no la han respaldado. Las senadoras no la han respaldado. El liderazgo juvenil ni femenino del PRM en la capital, en ningún lado, nadie ha salido a defenderla. ¡Qué razón! Por complo generalizado. Ah, pero yo, observen si alguien ha salido a defenderla. Ni Guido Gómez Mazara siquiera. Porque ella tiene el mismo síndrome que tienen otros actores dentro del PRM. Y es que andan con una santa inquisición paralela, andan en un vehículo, en una guagua, vendiendo indulgencias, diciendo quién es bueno, quién es malo, quién es serio, quién no es serio, qué senador es bueno o es malo si toma el barrilito o si no toma el barrilito. ¿Quién es serio si coge un préstamo o si no lo coge? Entonces, ese discurso radical y luego entonces esa lengua tragada a nivel de llamarle inclusive la muda y ella decidir desde el Olimpo decir quién es bueno y quién es malo. Yo creo que la ha castigado para siempre, es lo que yo creo. Ni Carolina Mejía siquiera ha dicho 12 C de palabras de respaldo a la señora Farideh Raful. Pero tú dices castigo dentro de su propio partido, tú dices, por los señalamientos que ha hecho a personas de su partido. Sí, sí, claro que sí, porque dentro de su partido se ha puesto como un carrito chocón. Pues cuando ella dice, cuando ella atacó el barrilito, miren qué pasa con el barrilito. Bueno, pero a Farideh el barrilito tuvimos, hubo que restregárselo en la cara. Hubo que arrebatárselo para que lo se diera. Claro, sí, pero miren qué es lo que pasa, que los políticos muchas veces se equivocan. Lo que aplica en la capital no es lo mismo que aplica en Elia Piña o en Independencia. Hay lugares que esos senadores, sin tener que limpiarlo ni salvarlo, se van muriendo, que el sueldo no le dan ni para pagar las nóminas que tienen de trabajo. Tres sueldos no le dan. Pero más allá de eso, a mí lo que me sigue intrigando es cuál es la estrategia del partido, del gobierno. Bueno, cuál es su estrategia respecto a esa plaza que es importante, que es la plaza del distrito, mucho más allá de todos esos detalles. Lo que pasa es que esto, tengo entendido que esta situación, y en los medios y en la rumorología, de Guillermo se está hablando de julio y estamos en noviembre. Menos él. Habla todo el mundo, Menos él. Julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, estamos hablando de que tu pregunta, Ivonne, es válida si el problema empezó a discutirse hoy. Pero cuando el ronrón empieza hace cinco meses, si se hubiera resuelto hace cinco meses, entonces tu preocupación, y quizás el puntaje de las alternativas sería diferente. Pero al dársele, y ahí voy contigo, al dársele tanta larga y larga y larga y larga, se ha dejado empollar, que es el problema de dejar empollar los huevos de los dragones, que cuando salen quema todo. Entonces, damos a menos de cien días de una elección, congresuales ya, y de repente, digo, en municipales, no hay algunas candidaturas que son importantes a medio plazo. No hay una sola organización social tampoco. En el tuit puesto por el Sol de la mañana, el día de hoy, a las 10 y 22, señala, cito el tuit, Faride Raful sobre que supuestamente le notificaron que no es la candidata senadora del PRM en el distrito. Comillas. Nadie me ha dicho nada. Los que tienen que sentarse conmigo y decirme, no lo han hecho. Cierra de comillas. Ah, pero no han hablado con ella. No, espérate. No han hablado con ella. Espérate. En la lógica de un senador. Ustedes no han dicho nada. Espérate. ¿Quiénes son los que tienen que sentarse? ¿Quiénes son? ¿Quién se sienta con un senador? Bueno, el presidente del Senado podría sentarse. ¿Y quién más? ¿Su secretario general o su presidente de su partido? No, no. ¿Tú sabes quién es que tiene que sentarse con un senador o el presidente de la república? ¿Tú sabes quién es que tiene que sentarse con un senador o el presidente de la república? Porque a ella se le enviaron mensajes. Que ella diga que no le ha dicho nada. Bueno, que ella diga que no dice nada. Yo, mis fuentes, tengo entendido. Igual me pueden desmentir y me van a desmentir. Pero tengo entendido que hace dos meses sí se dio un mensaje. Y luego, hace un mes, sí se dio otro mensaje. Entonces, lo que ha faltado es quizás que el presidente de la república, como hizo con Guillermo Moreno, que lo visitó a su casa, se sentaron y conversaron, seguro que de ese tema, entonces ha debido hacer lo propio con Farideh Raúl. Pero claro que sí. Digo, yo quizás es lo que ha faltado. Porque, por supuesto, mensajes y tratando de que el asunto... Tan importante como el fondo de la forma. Claro. Tratando de que el asunto sea lo menos traumático posible. Porque hasta donde sé, según mi fuente, es que la decisión está tomada. Es que la decisión se tomó hace dos meses. Hace tiempo, exacto. Y se comunicó hace dos meses. Pero ya eso... Exacto. Entonces, en política hay cosas que no hay que decirlas muchas veces tampoco. Yo no tengo que sacarte. Si te dejo la puerta abierta, yo no tengo que sacarte. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes cómo yo veo este escenario. El PRM en la capital está. Como cuando un grupo de amigos se sientan temprano, bebe cerveza, y le dan las 12 de la noche, y amanecen bebiendo cerveza. Ellos creen como que el mundo sigue siendo el ambiente, y la beberria, y el humo, que todo el mundo se dio. Porque miren, no es exclusivo. Primero, miren en la alcaldía. Pero te voy a tener una conversación seria con otro ejemplo. Pero espérense. Cinco candidatos a la alcaldía. Hoy no es bien. Un diputado, bien valorado, por cierto, muy bueno, de la 2, aspirando a alcalde aquí en la capital. Un diputado de la 1 también, bien valorado, también aspirando a alcalde en la capital. Un funcionario recién sacado desde el gobierno, por lo que sea, o salido, o se fue, como ustedes le quieran llamar, también aspirando. Y después se fueron desmontando uno a uno, y después que si era David Collado, senador, y después que si la alcaldía... Si la conductora había dicho que sigue manejando. Y todavía al sol de hoy, no se sabe nada, porque solamente estamos hablando del caso de la senaduría, pero también a la alcaldía hay el mismo limbo jurídico, con la excepción de que nos están impuniendo uno por encima, ¿verdad?, como se le está pasando a Faride. Faride puede terminar como una víctima en este proceso. Eso te iba a decir. Mira, el trato que se le ha dado a Faride, no solo daña al PRM, daña al sistema de partido. Porque muchos jóvenes... Lo daña más aún. Sí, lo daña. Más dañado lo puede estar en el sistema de partido. Sí, 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 tenemos que cuidar el sistema de partido. Entonces me da razón con la borrachera. Para que no se tiende al efecto mi ley y ciertas cosas en Latinoamérica. Óyeme, el trato que se le ha dado a Faride, no solo la daña a ella y daña al PRM, daña la distorsión de la percepción que tiene la gente respecto de la comunidad política y cómo se tratan uno con otro, incluyendo internamente. Aleja a nuevas generaciones de querer participar en la política, porque si eso se lo hacen a una mujer como Faride, con la estatura política de ella, con la formación de ella y con lo que le ha dado a su partido, y los méritos que tiene, hay gente que dice, caramba, pero no vale la pena. Y otra cosa es, al margen de la decencia que hay que tener con un profesional de la política o de cualquier otra área, como es el caso de Faride, que después que se sienten con ella y le pasen su mano de segueflande comentó, ¿qué van a hacer con ella en términos de recursos humanos políticos en el gobierno? O sea, no eres senadora, pero ya, o sea, no vas a dirigir un aspecto de la campaña, no vas a entrar al tren gubernamental, no vas a entrar al tren diplomático o consular, que se yo, o sea, ¿qué van a hacer con ella? Si ella sale solo quitada de la senaduría, es una patada que le están dando de desconsideración. ¿Cuál será las negociaciones que se están haciendo? ¿Cuáles son las conversaciones? Que no te quepa duda. Oye, me note que... Tony Raful le dio taquilla en el país. Oye, está bien, pero... Ella dijo que coyeron la paina guja, va a ella. Al margen de propaganda política, no le quepa duda que por supuesto que se está haciendo conversaciones con Faride Raful, claro que sí. Tony Raful le dio taquilla en el país, respaldando a su hija. Perdóname, porque tampoco no es un suicidio, ¿entiendes? No es un suicidio, y seguro que se está en negociaciones por lo que tú estás planteando. Va para ir a la guja. Así la cosa sería un suicidio, efectivamente. Pero eso no creo yo que es lo que está pasando. No, con Faride se está conversando. Para ir a la guja. Con Faride se está conversando. Lo que pasa es que, tú sabes, hay discursos hacia afuera, digo yo. Bueno, hace mucho que se advirtió que Faride echaría el pleito. Tony Raful le dijo a ella que no aceptará la desconsideración. Esa es la información que yo tengo. Y por eso ella rechazó las ofertas que le hicieron de puestos públicos. Y está jugando justamente a la víctima. Y el poder político del PRM la va a convertir en víctima porque tiene esa decisión. Porque ella se distanció de los senadores del PRM porque ella se creyó el discurso. El discurso que ella enalboló contra los préstamos se lo creyó. El discurso contra el barrilito se lo creyó. Y ocurre que eso solamente era discurso del PRM. Porque el PRM ha demostrado que en términos de los vicios de los partidos políticos, tiene lo mismo que el PLD y la Fuerza del Pueblo. Que la diferencia es el discurso cuando están en oposición. Pero ella se lo creyó. Y es verdad que Faride es una persona honesta. No hace negocio en el ámbito político. Es verdad que no se envuelve en tema de corrupción. Por eso a mí, a mí personalmente me impactó el tema del barrilito. Y eso después que ella había dicho lo que había dicho sobre ese tema. El tema es que ella levantó un discurso para la clase media no partidaria. Y esa clase media tiene un peso importante en el Distrito Nacional. Y esa clase media la abandonó. Y cuando le iban a preguntar que si votarían por Faride, decía que no en las encuestas. Y esa encuesta la tiene el poder. Es la manera entonces, Domingo. Ha sido la forma. Sí, pero está bien. La gente escoge la forma que entiende. Claro. Porque escoge la forma que entiende. Porque aquí todos ustedes, y yo también, saben que el Estado tiene la capacidad para imponer un senador. Y lo sabe Faride. Y lo sabe Faride. Por eso el PLD impuso a Reinaldo, siendo un individuo que ni contacto tenía con la gente. Con la base. Ni con la base del PLD, ni con nadie. No tenía contacto. Yo tenía buenas relaciones afectivas con él. Pero él no tenía cercanía con el votante. El PLD siempre lo impuso. Sí, fue senador hasta que quiso. Fue senador hasta que quiso. Claro. Que Dios lo tenga en gloria. Sí. Como decimos lo que tenemos buena voluntad para la gente fallecida. Oye, pero él no tenía cercanía. Pero el PLD y Faride sabe que el Estado la impone si quisieran. Pero parece que no quieren imponer la voluntad. No, 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 no. No, 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 no.